Música ¿Te mola viajar? Vente a dar una vuelta al mundo con Toto ¿Qué meto en mi maleta Toto cuando me voy de viaje? La maleta de Adi yo ya paso porque es que está mal de cabeza Lo tengo muy claro, siempre la hago la misma forma La abro, hago una pequeña base con calzoncillos y calcetines En la parte de arriba meto mi ropa Pero después viene lo importante que es Meto la cámara de fotos reflex, meto la cámara compacta, meto la GoPro Tres cámaras de vídeo, por favor, tres Y eso del tema cámaras, a lo mejor algún día más meto alguna más Es que no llega una Pero después están los objetivos Bueno, yo no digo los objetivos, si no eres micro, macro, pequeño, grande, yo me entero de nada Lo importante es tener un objetivo macro para comidas y cosas así Lo importante es tener un objetivo, un grano ocular, para coger más campo Y el objetivo normal que viene por la cámara No sé Sí, y me gusta temas de cámaras y objetivos También es importante el micro El micro, yo puedo entender que tienes que llevar el micro de la cámara Pero un micro para ser la voz en off Después tengo algún problema, es como si porque a veces me quiero llevar el micro de la voz en off Es que, vamos a ver, eso pesa dos kilos ¡Dos kilos! Pero no sé, no sé por qué le tiene rabia a ese micro Mi mujer, que como si me apoya Yo creo que lo tengo que llevar al médico porque algo está aquí No sé, no sé, noto a veces un poco de malas palabras o... No sé por qué será, si es por el viaje o por el estrés, pero no es por una idea Yo estoy contento como me queda Solo faltaría que un día lleve a las cajas de huevos Para que no haya el eco en la habitación ¿Quieres saber qué lleva algo así en su maleta? Suscríbete y mira el próximo capítulo